Hola familia, soy Carlos Vides con mentes innovadoras aquí por Televida. Y como siempre decían a ustedes que esté pasando un feliz día, disfrutando este inviernito delicioso que tenemos y que ya estemos trabajando actual, constantemente en nuestras metas que pusimos en este edero. ¿Se acuerda de eso? Usted no le baje la presión, sígale trabajando. Yo aquí en mentes innovadoras estoy constantemente buscándole personas que nos puedan enseñar algo mejor. Y este día les traigo un invitado de carpeta roja, lo mejor. Quiero que por favor se siente, disfrute, tome notas, porque va a aprender varias cosas. Cosas impactantes que le pueden servir a usted en su vida. Y acuérdese, cuando usted aprende algo, no solamente lo aprende, pero tiene que ponerle una acción para que le sirva y haga cambios en su vida. Y esa es la razón porque siempre traigo estas entrevistas a ustedes para que así ustedes agarren estas ideas de estas personas que están teniendo éxito en nuestra comunidad en distintas áreas y usted puede aplicar eso también. Bueno, ya está. Esta mañana vamos a estar hablando con el pastor. Este muchacho es un hombre con mucha energía y el pastor Douglas Galván. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por el tiempo. No, es una maravilla y yo esto lo tenía planeado hace mucho tiempo y por fin se nos dio. Bueno, casi dos años, Carlos. Yo estaba en Barranquilla y tú llegaste a la iglesia a dar un no sé qué de seguros y de una palabra. Sí, estamos hablando que usted nos invitaron a hablar de finanzas, la responsabilidad financiera, como cristiano y todo eso, ¿verdad? Porque ya veo que aunque seamos bien cristianos y creamos mucho en Dios, siempre tenemos que hacer algo por nosotros mismos aquí en la tierra para mantenernos. Claro, sí. Cuéntenme un poquito, para ustedes que están allá en casa, ¿de qué país es, pastor? Bueno, yo soy de Guatemala. Guatemala. El país de la eterna primavera sin árboles, pero yo soy de Guatemala. Soy de Guatemala. Bueno, ahí vamos avanzando. Me imagino que tienen clima muy bonito. Muy lindo, sí, está muy lindo Guatemala. Están trabajando mucho en reforestar el país. Hay algunas comunidades que guardan mucho los bosques. Y eso es bueno. Guatemala es un país muy lindo. Tiene varios climas. Ahorita hay mucho frío en algunas áreas, en otras está muy caliente. Yo tengo muy buenos amigos aquí en Estados Unidos, en Kansas City de Guatemala. Y incluso cuando llegué a Estados Unidos, un niñito de 16 años, mis mejores amigos eran dos guatemaltecos. Eran los que me sacaban a pasear, los que me ayudaron a comprar mi bicicleta y todas esas cosas. Ah, tremendo. Muy bueno. Somos chapines. Los chapines somos muy querendones. Era Daniel Cebaba el chavo. Daniel, Daniel, Daniel. Y él siempre me decía, de la forma como haces vos, te va a ir bien. Yo era un chavito de 16 años. Pero cuénteme, ¿soy guatemala? ¿Jue a la universidad? Fui más a carreras técnicas. Nací en el 70, voy a cumplir 54 años. Está jovencito. Que quede claro, está joven. Está joven. Y nací en un hogar disfuncional. Mi papá era una persona, dado a los vicios, aunque él era una persona muy preparada. Pero tuve, como todos, tal vez no tuve las oportunidades que otros tienen. Y pues, sí estudié. Soy profesional en muchas ramas técnicas. Soy soldador industrial, soy mecánico industrial, soy diseñador, soy hidráulica y neumática. Todo lo que se necesita para armar una, para hacer una máquina. Todo excelente. Soy diseñador de maquinaria industrial, también estudié, soy chef, trabajé mucho tiempo en cocina. Estuve en el ejército, estuve en una escuela militar, hice tantas cosas. ¿Ha estado bien activo usted todo este tiempo? Aún cuando estuve en un tiempo muy difícil en mi vida, siempre estaba el prepararme, el salir adelante. Y me gusta el tema de esta charla, mentes innovadoras. Mentes innovadoras. Y es exactamente eso. Hablar de conceptos donde nosotros tenemos miedo ir, o a veces tenemos miedo y meternos en esas áreas. Y es lo que estoy escuchando, que a usted no le tuvo miedo. Una mente innovadora. La misma necesidad. Mira Carlos, yo fui drogadicto, 10 años, y fui pandillero en mi país. Robaba zapatos, robaba carteras, asaltaba a la gente. Eso, bueno, esto no lo digo con orgullo. Esa es una faceta de mi vida que trae mucho dolor y muchos recuerdos feos. Y verá usted, en nuestros países, y ustedes que nos escuchan, a lo mejor están escuchando esto en Latinoamérica. Esto es fácil para nosotros los jóvenes en otros países, meternos a estas áreas. Por la misma desesperación de que no tenemos los fondos económicos. Y ya viene una persona y nos saca y nos mete cosas en la cabeza. Que esto no va a funcionar y que es el paso correcto para nosotros, ¿verdad? Y yo me imagino que algo así ha de haber sido igual con usted. Sí, triste y lamentablemente, cuando mi papá fallece en el 82, en el tiempo del conflicto armado en Guatemala, pues me quedo sin papá. A los 14 años mi mamá me saca de la casa, me voy a la capital, me voy a dormir debajo de los camiones, a comer comida dañada, a ver cómo yo sobrevivía a los 14 años. Esa fue una etapa muy difícil para mí. Y casi nadie lo sabe, ahora muchos lo van a saber. Le he contado algunos, incluso de mi familia, pero fue muy terrible eso. Pero nunca me di por vencido, aun cuando no sabía qué iba a hacer. Como que Dios tenía, bueno, no como, Dios tenía control de mi vida. Él sabía para donde lo traía. Claro. Y me imagino que yo, igual yo, como he pasado muchos momentos malos, puedo visualizar lo que usted está diciendo. Y ustedes que están escuchando, pongan en su mente, cuáles han sido sus momentos que ha sentido, como aquí el pastor nos está hablando, el pastor Douglas nos está hablando. Hay momentos que aunque nosotros tengamos buena vida, pero hay momentos que aunque tenga buena vida, usted se siente en su mente que está durmiendo bajo carros. Porque se siente despreciado en la sociedad, sus amigos le pagan mal, las parejas no se dan, algún negocio no se da. Y usted se siente como esconderse, ¿verdad? Más o menos similar es la forma, pero es una vez lo vios de verdad. Y entonces, estas historias son fascinantes, porque nos enseñan la verdadera persona, cómo se formó, y todo lo que usted tuvo que tener, no solamente físicamente, pero mental, para poder llegar a donde está ahora. Porque ahorita le vamos a decir, ¿dónde está este muchacho ahora? Pues fíjate que todo lo que pasa, todo es formación en la vida, todo es formación. Y algunas veces la gente no quiere pasar esos procesos. La Biblia habla de pruebas, pero también sé que hay procesos en la vida del ser humano. Entonces, yo tuve que pasarlo sí o sí, y eso me formaron. Aparte de ser pastor, soy conferencista, soy motivador, soy comunicador, pues lo que estamos haciendo aquí ahora, soy consejero, ayudo mucho a los jóvenes que están en las drogas, en las pandillas, tanto aquí en el área donde vivo, como en mi país, en Colombia he estado, he estado en varios países compartiendo todo lo que ha sido mi vida, y ayudándole a la gente a salir de ahí. Pero creo que una de las cosas que mencionaste es, aparte de las oportunidades que no tuvimos, la gente que está en las drogas, o en las calles, en las pandillas, la gente dice, uy, esas son las escorias de la sociedad, esos son los marginados de la sociedad, pero nosotros no pedimos haber llegado a ese lugar. Fue la falta de oportunidades que yo tuve, que otros han tenido, que no han tenido, perdón, y el hogar disfuncional de donde vienen. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a robar, lo ponen a uno a vender, a traficar en un semáforo, a recoger dinero que te den. ¿Por qué? Porque la misma familia, el núcleo familiar, no tuvo la oportunidad de poder haber ido más allá, y se ponen a tener un montón de hijos. Nosotros somos nueve hermanos, yo soy el mayor. Ya pasó uno a la presencia del Señor, mi último hermano. Pero la falta de oportunidades hace que uno llegue a ese punto. Es ahí donde Dios levanta a la gente también. Y no importa, yo creo en este momento, que uno tiene que ser teólogo para salir de ahí. Que uno tiene que ser cristiano, porque yo no era, ni conocía de Dios, pero Dios me sacó de ahí, porque Dios tenía un propósito para mí. Y yo también siento que en ese momento, él estaba enseñando los caminos de los demás, donde los demás se quedan muchas veces. Pero él tenía un plan para ustedes de tiempo, y yo siempre creo mucho en esto, y creo que está en la Biblia también, donde dice que no es para siempre. Que solo, ya ves las aguas, las aguas son mansas, pero también hay veces, entonces, usted tuvo en ese tiempo, a lo mejor, inocentemente, usted no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Usted solamente vivió, y Dios lo protegió, que no le pasara más que en los malos momentos. Cuidó su cuerpo, cuidó su alma, y lo llevó a esta hora para que usted pueda servirle a él, como ejemplo a los demás. Dios no se equivoca. Dice la palabra que él, lo más vil y menospreciado usa para avergonzar a los sabios. Bueno, yo tuve, hace un rato hablábamos, tuve que cambiar mi manera de hablar, que era un hablado caló de la calle, que ni se me entendía. Mi mamá decía, ¿qué estás diciendo? Decía mi mamá. Pero bueno, Dios en el proceso. Y verá usted, hay veces cuando uno crece en la calle, porque yo crecí también igual, yo crecí vendiendo unas calles desde la edad de ocho años. Yo caminé de casa en casa vendiendo productos todos los días de Dios, sin zapatos, hasta la edad de catorce años. Y entonces, lo que yo aprendí en ese tiempo, es lo que me hace ser ahora lo que soy. Me enseñó humildad, me enseñó a ser una persona que escucha, que sigue consejos, y que todo el tiempo está listo para aprender algo nuevo de otras personas. Y qué es lo que a usted le ha pasado también. Una vida bien similar aquí. Y entonces, la otra cosa que escucho es de que, el liderazgo que usted tiene ahora, fue algo que usted aprendió en esos momentos. Porque usted, aunque usted inconscientemente, usted supo sobrevivir esos momentos. Otra cosa, si usted da cuenta, hay veces nosotros, cuando estábamos en las calles, nos convertimos en gente bien enojada, con repugnancia al mundo, repugnancia a la gente que está al lado de nosotros. Y eso Dios lo cuidó a usted, que eso no le pasó a usted. O lo sacó de ahí. No, me sacó. Te voy a decir algo. Yo no quería a nadie. Porque yo no había, nunca mi papá me había dado un beso a mí. Yo no me recuerdo que mi papá me había dado un beso a mí. Nunca me recuerdo. Un abrazo, ese que quiero. Nada, nada. Ni mi mamá, nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darle amor a otro, afecto, si nosotros no lo recibimos? Exacto. Eran golpes, maltratos. Entonces, en ese proceso de ir creciendo, y estar en las drogas y en las pandillas, yo era malo. Yo era líder de una banda de pandillas. En ese entonces, pues, gracias a Dios no tengo ni un tatuaje, pero tampoco estoy diciendo que los que se lo pusieron por estar ahí estaban desquiciados. No, fue cosas que pasaron. Sí, esto es todo señalado. Tengo cicatrices por varias partes en mi cuerpo, los golpes y cositas que me hice o me hicieron, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo puedo ver es que la gente que está ahí tiene tanto resentimiento. Y Dios, para sacarte de donde te metieron o te metiste, lo primero que tiene que lidiar Dios contigo es el resentimiento. Sí. Una persona resentida no puede dar ni recibir amor, afecto, nada. Nada. Sí, sí, sí. Porque cree que está aparte de ese mundo. Yo entiendo muy bien esa área. Y nosotros, usted, yo me imagino que tiene una responsabilidad muy grande ahora de trabajar en esas áreas con sus miembros de la iglesia, enseñarles a ellos a trabajar para que ellos sirvan en la comunidad y traigan amor a la comunidad. Fíjate, una de las cosas que yo veo es, yo tengo ya, tenemos con mi esposa, mi esposa iba a venir hoy, pero no pudo por cuestiones de salud. Pero con mi esposa vamos a cumplir 23 años de casado. Bendición. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta con la gente, que no nos queremos ayudarle, cambiarlo, porque vemos de todo. Pero ahí ve que la gente no quiere cambiar. Sí. Esa es como aquella persona que se gana un millón de dólares, un pobre se gana un millón de dólares y se lo acaba en un mes. Queda peor. Porque la mentalidad es, yo siendo una mentalidad de pobre, una mentalidad de emprendedor, empresarial, de arranque. Entonces, así pasa la gente. Escucha tanto de Dios. Escucha tanto de cómo poder cambiar, pero no cambia. Porque no han hecho el chip. Dice la Biblia que renovemos nuestro entendimiento para que cambie nuestra manera de vivir. Y eso no lo hacemos. Entonces, creo que ahí está el problema. Pero no paramos, seguimos. En el caso mío, varias veces, yo me recuerdo que yo asaltaba hasta a los que andaban repartiendo tratados y a los que andaban con su mochilita, sus bicicletas. Era un, perdón la palabra, pero bueno, era terrible. Terrible, sí. Pero gracias a Dios me sacó de él. Sí. Una maravilla. Me imagino que a lo mejor, no sé, ¿verdad? ¿Qué lo hizo venir a Estados Unidos? Yo trabajaba, tenía ya mi taller, donde hacíamos máquinas para Centroamérica. Trabajaba para toda Centroamérica, hasta Panamá. Hice algunos trabajos en México. Y cuando empecé, ya había salido de las drogas, empecé a trabajar, a poner mi taller. Y saliendo, me volví a topar con gente no muy buena, pero a otro nivel. Sí. Entonces, recaí en las drogas y empecé a quebrar. Y ahora ya usted es un adulto, profesional, conocedor de la vida, de lo que... Ya, ya tenía, yo tenía como 28 años. Ya vio. Para ese entonces. Entonces, empecé a venirme para abajo, para abajo, para abajo. Y tenía unos amigos de Miami, que es de Nicaragua. Y me decían, con lo que vos sabés, perdón, ahí en los Estados Unidos, vas a ganar un dineral, y que sí. Entonces, yo venía a Miami a traer maquinaria y regresaba a mi país. Así que yo podía venir, pero nunca, en mi mente nunca estuvo quedarme en los Estados Unidos. Digo, ¿para qué? No tenía necesidad. Cuando quebré, lo primero que hice fue, me voy para allá, y mis hermanos estaban en Tennessee. Y llego, y nadie tenía trabajo. Y lo primero que me consiguen de trabajo es de demolición, a 7 dólares la hora, sin hablar inglés y sin nada. Mira, casi, no, como tres veces me quise quitar la vida. Caí en un estado horrible. Depresión. No sé si fue depresión, pero yo quería acabar con mi... Digo, pues, esto es una vida miserable para mí. Este, porque tanto que sabía, y estaba votando para ellos, que no está mal, porque yo vendí tortillas en mi país, me ponían a vender jocotes y mangos y pepitos y que tanta cosa. Era el hecho de que de haber estado en una posición tan alta, ahora estaba demoliendo y ganando 7 dólares la hora, cuando yo hacía contratos de miles de dólares en Centroamérica. Sí. Entonces, todavía estamos en la área de aprendizaje. Y Dios todavía lo tiene en la área de aprendizaje a usted. Todavía faltaba. Faltaba. Vio que nunca paramos de aprender, pero usted todavía está en la área de graduación. Ya casi, ya estaba a punto de graduar. ¿Qué lo hizo convertirse en pastor? ¿Cómo fue el paso que usted, quién lo llevó a la iglesia por primera vez y lo convenció y le dijo, vamos a la iglesia? Fíjate que cuando yo tenía como 7 años, tenía un caballito de esos que tenían ruedas rojas. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Todo el mundo quería un caballo. Y me recuerdo que yo le hice una abertura arriba y yo andaba buscando centavos y metía centavos. Me recuerdo que tenía 7 centavos. Fíjate, ese número 7 tiene bastante significado. Pero yo me recuerdo que mi mamá estaba cocinando y le dije, mamá, cuando yo sea pastor, te voy a llevar en mi avión, te voy a hacer cirugías. Y me recuerdo, eso fue lo único que me recuerdo. Oh, my God. No tengo ni el avión. Me da chill. Pero en ese entonces yo tuve el llamado al ministerio. Alguien me dijo una vez, es que yo quiero ser pastor, quiero ser pastor. Le digo, mira, le dije a este muchacho que es, de alguna manera soy su pastor o su mentor. Para yo llegar a ser pastor, tuve que pasar tanto porque Dios quería formarme en esa área. Así es. Y gracias a Dios, aguanté. No todos aguantan. Porque esto es duro. Sí. Y así fue como llegué. Llegué a Tennessee, me estoy muriendo, tenía una úlcera de tanto tomar ya, de mi recaída. Empezo a hacer cosas raras. Me voy a una clínica y ahí conozco a mi esposa. Llego a mi esposa y el Señor me dice sentado, esa va a ser tu esposa. Ay, Dios mío. Y yo digo, wow. Y le digo a mi hermano, Dios, ¿qué va a ser? Mi hermano no es de cristiano ni nada. Total que yo empecé a conquistarla y una semana y media fuimos novios y nos casamos. Después de cinco meses de que ya, porque yo andaba todo peludo, andaba con arete, andaba todo. Pero tuvo que hacer cambios usted. Empecé a hacer cambios y yo le empecé a ayudar porque mi esposa, pues, en otra ocasión ella va a poder estar en un programa como este. Entonces, ella es diseñadora de modas, es administradora de hospitales, ha sacado sus cursos de teología y tenía problemas de anorexia y de bulimia cuando yo la conocí. Entonces, yo le empecé a ayudar a ella. Ella era bien flaquita, hacía modelaje. Mi esposa en Miami estudió en varios lugares acerca del modelaje, todo eso es lo que tiene que ver con fashion design. Entonces, la conozco, nos casamos y empezamos en el ministerio. Tuvimos mentores muy buenos que nos ayudaron. ¿Fue ella quien lo llevó? No, yo la llevé a ella, pero yo necesitaba, incluso, la última vez yo agarré un camaro a esos viejitos, chaparritos. Z28. Y yo lo agarré en una luz donde todo el mundo se mataba y me dijo, no, aquí me voy a quitar la vida, ya me cansé. Y empiezo yo y todos los semóforos se me pusieron en verde. Y cuando termino allá, en una avenida ahí en Nashville, Tennessee, me puse a llorar. 2000, eso fue en el 2000. Y le digo, Dios, si tú quieres que yo te sirva, ponga una mujer que te ame, que te quiera servir. Y ponga a aparecer a mi esposa. Y desde entonces estamos sirviéndole al Señor. Pero ahora tiene una iglesia linda, un grupo bonito. Yo tuve la oportunidad de visitar su iglesia. ¿Cómo se llama su iglesia, Pastor? Iglesia Generación. Generation Church. Ese cuando yo la visité se llamaba de otra forma. Entonces, si usted conoció la iglesia Kairos, ahora es Generation Church. Y está aquí en Linwood, ¿verdad? No, está en Independence. Independence, pero en... En Wiener Road. Wiener Road. Pero el área ahí se llama Inglewood. Es cierto, es cierto. En la esquina, es cierto. Ya me acuerdo exactamente. Estamos en una iglesia bautista y estamos recitando ahí. Sí, sí. Maywood Baptist Church. Ahí cerca del restaurante Amigos. Sí, por ahí. También es de Guatemala, ella. Sí, sí. Sí, por ahí. Excelente. Y entonces, a mí me gusta lo que usted está haciendo, la obra que usted está haciendo con sus miembros en la iglesia. No solamente con sus miembros, pero con la comunidad donde usted está, ¿verdad? O sea, entonces, hace un rato usted mencionó un poco de que usted ha estado viajando, dando mentoría de negocios, motivando a la gente y dándole el mensaje. Y con tanta razón, usted tiene material para hacer eso. Tiene el mensaje, está natural. No tiene que leerlo, ya lo tiene. Hay instructores que ellos leen el material, lo preparan y copian de otras personas para poder dar. Usted tiene el propio suyo. Sí, lo tengo. Fíjate que hablando de instructores, también hice bastante fisicoculturismo en el país y me gustó mucho las pesas. Competí, nunca gané, pero siempre competía. Siempre esa mentalidad de competitiva. Yo voy, yo voy, aunque nunca gané en ese ramo. En otras sí, gracias a Dios. Pero, este, yo le decía a alguien que una persona que hace fisicoculturismo, este, es una persona que aprende, y ayer estábamos, y no sé si valga la redundancia de hablar de Helen, que ayer estuvo una guía tremenda, una guatemalteca que está poniendo en alto, este, la comunidad hispana latina aquí en Kansas, y estuve en ese evento. Pero, con ella hablábamos también, una persona que hace pesas se vuelve muy disciplinada, porque un día tiene que hacer hombro, el otro día tiene que hacer brazo, otro día tiene que hacer pecho, otro día tiene que hacer pierna. Una persona muy disciplinada tiene todas las herramientas para emprender cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Porque la disciplina es, es la clave. Entonces, y se pesa por mucho tiempo. Y ahora, hablando de la comunidad, de lo que tú me preguntabas, este, doy clases de español a los niños que acaban de venir, que no saben, saben hablar español, pero no saben inglés, ni lo saben escribir el español tampoco. Así es. Entonces, soy como, eh, voluntario en una escuela, en Independence, tengo varios niñitos, tremendo con ellos, trabajamos en la comunidad, como iglesia, tratamos de sacar la iglesia de las cuatro paredes, para que la gente pueda conocer quiénes somos nosotros como iglesia. Sí. Y en la iglesia, Dios me ha dado el privilegio de motivar y animar a los líderes de la iglesia que tienen sus propios negocios, tenemos ya como catorce que tienen sus propios negocios. Y yo, aquí testigo soy, que les va bien. Les va bien. Muy bien. Y entonces, yo los admiro, yo les pregunto, ¿ustedes aprendieron eso? No, mi pastor me lo enseñó. Ah, es que eso yo lo enseño también. Ah, mi pastor me da todo a mí. Entonces, recibimos varias cosas a la vez. Mira. Formación cristiana, formación de negocios, y cómo ser líder en la comunidad. Fíjate que, sí, yo doy nueve meses de entrenamiento, donde hablo acerca del carácter, del área espiritual, pero también el área de negocios. O sea, doy clases de eso, he hecho mis propias clases, donde te sientas clases de tres horas por semana, no son media hora. Sí. Tengo una clase que dura cuatro horas un día, un martes, y la gente aguanta hasta las doce de la noche. Mira, todos los que ves ahí, que son emprendedores, que tienen negocios, es porque han aguantado el ritmo. Es que esa es la disciplina que tiene que tener uno. Entonces, son experiencias que yo he vivido más en el área empresarial, en el área espiritual, y también en el área comunitaria, porque no es solo recibir para mí, sino que voy a recibir para darle a otros. Y hablando a propósito de eso, ¿usted tiene un mensaje para darnos a nosotros? Sí. De Corintia. Estábamos hablando, y muchos han de preguntar, muchos me han de preguntar, han de preguntar, o se han de hacer la pregunta, que nos están escuchando, que nos van a escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser una persona, este, con plata? Pues así, el que no conoce a Dios dice, con plata, con pisto, con billete, con pasta. ¿Qué dicen los dominicanos? Con cuartos. Bueno, la clave yo la descubrí, porque yo tuve tan, mucho dinero, pero nunca pensé en bendecir a otros. Y cuando tú tienes mucho, pero no das, llega un momento que te vas a secar también. Yo creo que esa es una parte del éxito tuyo, porque yo te veo que ayudas, y ayudas, y ayudas, y eso es bueno. Dice, segunda de Corintios, nueve once, Dios los hará ricos a ustedes. Otra versión dice, indefectiblemente serán prosperados o ricos, dice otra versión. Para que le puedan dar a otros, que sean generosos con otros. Entonces, Dios nos da para que le demos a otros. Yo creo que como cristianos, o como individuos, cuando nosotros le pedimos a Dios riquezas, esas riquezas van a ser bien usadas en nuestra familia, con nuestros conocidos, pero también van a ser bien usadas para aquellos que lo necesitan. Hay mucha gente que necesita que alguien le extienda la mano a alguien. Y verá usted, ese es el tema más serio y más difícil de aprender para casi cualquier ser humano. Yo personalmente, yo no soy millonario, pero lo que yo disfruto al menos darle a usted es mi sabiduría. Porque alguien me la regaló a mí, Dios me la da, yo todo el tiempo doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de tener la curiosidad de seguir aprendiendo. Porque mire tan difícil que es, cuando alguien le quiere enseñar algo a usted, así como usted dijo al principio, hay veces uno quiere más las cosas que ellos. Y cuando uno sabe de que alguien necesita aprender algo, y uno sabe, y uno le trata de enseñar, y a esa persona se niega a aprender, bendición de Dios que yo nunca he tenido esa capacidad de negarme a aprender. Si yo miro que es algo bueno, que me va a cambiar la vida, yo lo escucho. Dígame, ¿cómo? ¿dónde? ¿a qué hora? Vámonos. Y no tiene que darme dinero, pero si me da sabiduría a mí, me regaló dinero. Claro, por eso yo estaba sentado ahí en tu medicina aquel día, y yo digo, yo quiero saber qué él hace, porque lo que yo hago, lo hago afuera del país, pero nunca lo he hecho aquí, solo lo he hecho con mi iglesia. Pero digo yo, podríamos ser muy equipo, tantas experiencias que tenemos, y buenas. Entonces, fíjate que nosotros hemos visto esa parte en la comunidad, de que hay alguien que necesita recibir algo para salir de donde está, y hay pocas personas con ello. Entonces, hay gente que es muy egoísta, hay gente que, yo conozco gente, que antes no tenían nada y lo daban todo, pero cuando empiezan a tener, ya empiezan a cuestionar, no, eso es mucho, no, ¿para qué vas a dar tanto? Pero si, ahí está, la misma llave que te abrió, que dabas lo único que teníamos, o que tenías, como esta viuda que dice que dio lo único que tenía, y le abrió puertas, ¿por qué no seguir con lo que tenemos, seguir abriendo, o usándolas como llaves para que Dios nos dé aún más todavía? De aún más. Y es una maravilla, porque yo personalmente, yo lo que siento en mí es paz, siento mucho amor, y me puedo reír libremente a la hora que se me antoje, yo nunca ando enojado, nunca ando triste, no importa el problema tan grande que sea, va a haber solución. Porque yo todo eso lo confío, yo cuando es un problema de verdad, yo le digo a Dios, aquí tenemos un problema, yo necesito ayuda tuya, y ya no hay abogados que me sirvan, más que ya está. Entonces, lo que dice Segunda de Corintios, yo le llamo a su 9-11. Sí, el 9-1-1. Tú necesitas un 9-1-1, ¿qué? Bendice a otro. Mira, tú puedes decir, es que no tengo para pagar. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Hay gente que me ha dado un sobrecito con 100 dólares, y yo digo, guau, y lo veo, ay, señor, cabal, para pagar algo. Y en ese momento Dios me dice, dáselo a la hermanita que está allá. Así solo lo recibí, gracias, señor. Ahí te va. Mira, así me ha pasado, a mí y a mi esposa. Pero hay otra cosa, y quiero bendecir a la gente que nos escucha, que nos está escuchando en esta hora. Dice Eclesiastes 9-10, Todo lo que venga a tu mano, hazlo. Si tú estás pensando, poniéndole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Imagínate que tú le digas, no, es que yo quiero ser un arquitecto. Primero tienes que sacar el high school, que no lo tienes. No, que quieres ser un doctor. Primero tienes que ver si no te da miedo ver sangre. Entonces, estamos queriendo esas posiciones tan altas, cuando tenemos que empezar vendiendo... Aguacates, tomate, repollo. Por eso dice Eclesiastes 9-10, Todo lo que venga a tu mano, hazlo. Yo hago de todo. Mira, tú me dices, si hay que vender algo, mira, fui a orar ahorita por unos hermanos ahí que están haciendo su negocio, están haciendo ventas. Hago de todo. Si vos me decís, mira Douglas, hay un negocio, hay un trailer lleno de madera, me lo regalaron. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Vendámonos. Entonces, no, porque ahora ya es don Carlos, y ahora es don Douglas. No, no, si está el dinero. Si vamos a ganar 500 dólares, son 500 dólares que no teníamos. Exacto. La gente tiene que aprender eso, que si más si conoces de Dios, si Dios te pone a vender piedras, tienes la gracia, tienes el favor de Dios, pinta las piedras y venlas a vender, que alguien te las va a comprar. Así es. Fácil. My God. Y el tiempo ya, 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 ya. Déjenos un mensajito más. Algo que nos sirva la comunidad latina, y algo que usted sienta y que la comunidad latina necesita saber. Yo quiero decirte algo en esta hora, que muchas veces los topes uno los pone. Uno mismo se pone las barreras. Dios me sacó a mí de la calle, donde me quedaba tirado, este, en la calle, por semanas, sin comer, tapándome con cartones, con periódicos, en una zona de mi país, en la capital. Y yo pensé que yo no iba a salir de donde estaba. Yo pensé que mi vida era una vida miserable. Pero, ¿sabes qué? Tú tienes el potencial para salir de donde estás, más si conoces de Dios. Si no conoces de Dios, alguien va a tocar la puerta de tu corazón para presentarte a Dios. Y tu vida va a empezar a cambiar. Reconoce que todo lo que estás pasando es porque Dios está formando tu vida. Y que lo mejor para tu vida está por venir. Tal vez va a ser en un mes, cinco meses, un año, dos años, pero que viene, viene. Dice que no hay enfermedad que tarde, dure cien años, ni enfermo que la aguante. Tarde o temprano vas a salir de donde estás, como yo lo hice. Y yo quiero animarte y desafiarte a que lo haga. Si no conoces de Dios, o si conoces de Dios un poquito, búscale donde sea que tú sientas que tienes que buscarlo. Ve, porque la única base para nuestro éxito está en Dios. El único que nos puede sacar donde estamos es Dios. Puede hacer que seas muy inteligente, puede hacer que seas una persona con tantas habilidades, pero no funciona, ¿no? Todo lo que emprendes se te cae. Necesitas ese toquecito divino que solo Dios lo puede hacer. Así es que te bendigo y espero que puedas tener tu mente diferente, tu mente pueda estar diferente después de esta charla que has escuchado. Que sea una mente innovadora de aquí en adelante. Que Dios te bendiga. Tu amigo Douglas Galván. ¡Wow! Increíble. Muchas, muchas gracias, pastor. De verdad nos ha bendecido este día con este mensaje que nos ha traído. Yo quisiera que esta conversación siga. A lo mejor vamos a tener que hacer otra parte de esta, otra continuación, ¿verdad? Porque hay muchos proyectos que tenemos que hablar también que usted como ser humano, como pastor de una iglesia, como líder de la comunidad, está emprendiendo en nuestra comunidad. Entonces, usted que nos escuchó este día, espero que haya tomado notas. A lo mejor comparta este video, escúchelo otra vez, para que tome de verdad el mensaje de lo que este mensaje tuvo que hacer para usted. Porque si usted lo está escuchando, tiene que tener algún sentido para usted. Para ustedes, mis amigos en Guatemala, bendición. Gracias por mandarnos al pastor a Kansas City, porque ahora lo tenemos aquí en vivo con nosotros en Estados Unidos. Y a ustedes, les espero de que sigan aplicando, teniendo la mente innovadora, de aprender, el deseo de aprender y aplicar lo que aprenden. Porque es la otra cosa. Si aprende algo, aplícalo. Como siempre, yo soy Carlos Vides con mentes innovadoras aquí por Televida. Ya saben, nos vemos pronto.